Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos estos son los números de Scudri a Ferrari en sus primeras pruebas de la Fórmula 1 para la nueva temporada 2024 y bueno, como sabemos el conjunto italiano Domicilio de Maranello se desplazó esta semana al circuito de Barcelona, o sea al circuito de Cataluña para completar su primer kilómetro de Fórmula 1. con sus pilotos oficiales y un estreno y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, mientras algunos conjuntos avanzan hacia el inicio de la nueva temporada 2024 de la Fórmula 1 arrancando sus motores desde Scudri a Ferrari optaron por otra perspectiva abriendo la veda en pista aunque lógicamente con coches de las dos temporadas anteriores y bueno, realizando unas pruebas con Pirelli con el que el fabricante de neumáticos avanza su tarea es renovar su gama de compuestos para la temporada 2025 y que se vio de puesta a punto para el piloto madrileño Carlos Sainz Jr. y el monigasco Charles Leclerc a la vez que Arthur Leclerc hermano del líder de los pilotos de Scudri a Ferrari se entrenaba a los mandos de un monoplazo de Fórmula 1 y bueno, con esto el equipo domicilio de Maranello se desplazó hasta el circuito de Barcelona o circuito de Cataluña como quieran decirle para estas sesiones que tuvieron los días lugar los días 29 y 30 de enero y bueno, por una parte los pilotos oficiales Ferrari completaron a lo largo de estas jornadas una prueba de Pirelli con el SF-23 de la temporada anterior mientras que el ahora nuevo piloto reservada de Scudri a Ferrari, o sea Arthur Leclerc, completaba sus primeros kilómetros a lo mando de un coche Fórmula 1 con el SF-75 de la temporada 2022 y bueno, luego de que esta primera aproximación real a pista haya tocado su fin, se repasa los números que deja Scudri a Ferrari luego de los dos días de actividad en Montmeló y bueno como sabemos así, Scudri a Ferrari dividió entre mañana y tarde el tiempo de prueba con cada uno de sus pilotos oficiales correspondiente o sea, correspondiendo la sesión matutina al español Carlos Sainz Sr. o sea, perdón, a Carlos Sainz Jr. nada que ver con Carlos Sainz Sr. y la vespertina al Monegasco Chas Leclerc tanto el lunes como el martes y bueno dos días lo que respecta a las pruebas de Pirelli deja a los del equipo Miserio de Maranello con nada menos que 301 giros al circuito español más de 1400 que equivalen a la distancia a cuatro grandes premios y medio en el circuito de Cataluña y bueno bueno, este montante de vueltas se reparte en un total de 79 para el madrileño Carlos Sainz Jr. con la tanda el lunes y durante y 90 durante las horas de prueba el martes y bueno días lo que se cerró como una mejor vuelta 1.15.610 bueno, por su lado el Monegasco Charles Leclerc completó algunas vueltas menos que el piloto español Oriundo Madrid con un total de 60 el lunes y 72 el martes la que fue capaz de anotar 1.15.68 como mejor registro a lo largo de los dos días del circuito de Montmeloy bueno, en lo que respecta a las pruebas de piloto organizada por Ferrari no trascendieron datos acerca del estreno de Arthur Leclerc a los mandos de un coche de Fórmula 1 y bueno, el hermano Charles abandonó algún tiempo la Ferrari Driver Academy para pasar a formar parte del banquillo de piloto reserva del conjunto italiano a lo que también se une el joven Oliver Biermann para acompañar a los más experimentados que son Antonio Giovinazzi y Robert Schwarzman bueno, el piloto Monegasco pudo acumular kilómetros a lo mando de un coche de Fórmula 1 de la nueva generación con el SF75 con el que compitió Scudia Ferrari en la temporada 2022 bueno, un automóvil que al contar de dos años de antigüedad ya puede usarse formalmente para este tipo de actividades de test o previous car un factor que tiene una relevancia vital al momento de permitir a los pilotos de prueba habituarse a las nuevas características de los coches Fórmula 1 esenciales para su desempeño en el simulador y para eventuales sustituciones y bueno, luego de esta primera experiencia del menor de la familia Leclerc hoy fue el turno del joven piloto de Ferrari Formula 2 Oliver Biermann y bueno, el piloto británico tuvo experiencia anterior y prometedora de la mano de Haas a lo largo de la reciente temporada 2023 con su participación en los Libres 1 en el Gran Premio México y en la prueba post-temporada en el circuito Jazzmarine bueno, dos días después de tomar también los Libres 1 en el Gran Premio de Abu Dhabi hoy sin embargo se sube al SF75 sumando un kilometraje valioso para su nueva temporada en Fórmula 2 con el equipo Prema y los diferentes compromisos como piloto reserva de Square Ferrari en Fórmula 1 y bueno, la próxima prueba de Pirelli para desarrollar la renovada gama de neumáticos que prometió para la temporada 2025 tendrá lugar poco antes del inicio de la pretemporada y en medio de los eventos de presentación de los diferentes equipos bueno, los días 6 y 7 de nuevo en las Tierras Españolas esta vez en el circuito de Jerez San Genieto en el que van a participar tanto Fernando Alonso como Lance Stroll a los mandos del coche MR23 y Luis Hamilton y Josh Russell para el equipo Mercedes de una forma similar como ocurrió el año anterior y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!